Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste mal, separarnos con dolor Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Por lo pronto, baby Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios Porque me enseñaste mal, separarnos con dolor Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas cuánto te amo yo Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño, mi amor No te imaginas cuánto te amo yo Nunca te voy a olvidar Y no te voy a olvidar Que me enseñaste más Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté Que estés, aunque un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté Que estés, aunque un día de esto mami yo te volveré a tener Ella su voz supe que bardeaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé, que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero vivir Pasámonos los dos que te pareces Mira juntos el sol cuando amaneces Qué lindo es este amor y cómo creces Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté Que estés, aunque un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tu novio esté Que estés, aunque un día de esto mami yo te volveré a tener Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón lo romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te corajé Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón lo romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor, te quiero a ti Mujer, agarra mi mano Mujer, agarra mi mano